Hola a todos, en este video vamos a ver cómo trabajar con la jerarquía de archivos que conforman una plantilla en WordPress. Tengo este sitio web de ejemplo que tiene el tema 2017 y los archivos de este tema los podemos ver aquí en este acceso directo que tengo. Vemos que este tema tiene archivos y carpetas. Básicamente para tener una plantilla básica necesitamos solamente dos archivos, el stylecss que es el que me define los estilos para el diseño y el index.php que es el que me define la estructura. Solamente necesitaría esos dos. Evidentemente muchas de las plantillas consideran otros archivos, por ejemplo acá tenemos incluso algunas carpetas que almacenan imágenes, recursos auxiliares y otros archivos también auxiliares como el header, el sidebar, tenemos también el footer, etc. Entonces estos son archivos auxiliares, sin embargo los archivos que se jerarquizan en WordPress son otros. Si por ejemplo navego aquí en mi sitio web en el inicio veo una determinada estructura, veo acá un sidebar en la parte derecha y veo aquí la lista de los artículos recientes. Si voy a un determinado, a una determinada página, por ejemplo esta página de nosotros veo esta otra estructura, ya no está la sidebar. Si voy a una categoría veo otra estructura, entonces lo que definen estas estructuras son los archivos de plantilla. En este caso particular para el tema 2017, el inicio está que lo define o bien el index.php o el frontpage.php. Las categorías, en este caso no hay un archivo específico de categorías, sin embargo está teniendo efecto este archivo, el archivo.php. Para el tema de página de error, por ejemplo si es que acá coloco alguna URL que no existe, esta página de error está apareciendo debido a este archivo, al archivo 404.php. Entonces de esta manera puedo definir para determinada funcionalidad, para determinada URL, un determinado archivo. Si vemos la gráfica de WordPress, bueno a primera vista esta gráfica puede resultar un poco intimidante, pero podemos entenderlo de la siguiente manera. En la parte izquierda tenemos las páginas que tiene WordPress, por ejemplo página de error, página individual, páginas de archivos, por ejemplo tomando las páginas de archivo como ejemplo. Páginas de archivo son distintos tipos de páginas, pueden ser los artículos escritos por determinado autor, pueden ser los artículos de categoría, los artículos por fecha, etcétera. Entonces tengo todas estas subdivisiones. En la parte derecha tengo las páginas empezando desde el nivel más genérico que pueden mostrar esta información. Por ejemplo, como les había comentado, si es que no tengo ninguna página, todo se muestra a través del índex.php que aparece aquí. Vamos a ampliar un poco para verlo mejor. Tenemos el índex.php que cubre prácticamente toda la funcionalidad. Si es que deseo dar un comportamiento particular para determinadas páginas, por ejemplo, para el tema de los archivos que habíamos visto de categorías, puedo trabajar con el archivo php. Si necesito definir aún más, puedo trabajar con category.php o incluso colocar category- el id de la categoría para una categoría específica o category- y el slug, que significa es como si fuese el alias que aparece en la URL. Y esto me define la funcionalidad para una determinada categoría. Y esto está dentro de los archivos de categoría o los archivos de página. Bien, entonces vamos a realizar un ejemplo con el tema 2017. Vamos a revisar qué archivos son jerarquizables aquí. Entonces tenemos este que es un archivo auxiliar, el stylecss, el readme, la imagen y primero tenemos aquí el 404.php. Como habíamos visto, si buscamos un sitio, una URL que no existe, aparecerá esta página. Esta página la define el 404.php. Eso es fácilmente comprobable si abro el archivo, por ejemplo, acá voy a colocar aquí lo siguiente, 404.php. Cerramos esto y al refrescar vamos a ver que nos debería aparecer aquí 404.php. ¿Qué sucede si renombro este archivo? Si renombro este archivo 404.php, vamos a colocarle un guión delante y refresco qué es lo que sucede. Se ve algo diferente. Se ve en realidad según este gráfico. Si vamos aquí, estamos buscando la funcionalidad de error, puedo utilizar la 404.php, pero como no existe, entonces se va al index.php. Entonces quiere decir que aquí me está mostrando el index.php. Esto lo podemos comprobar también fácilmente. Si vamos al index.php y aquí colocamos, por ejemplo, en el inicio, vamos a colocar aquí una etiqueta h2 index.php. Grabamos y ahora sí, al refrescar, vamos a ver que acá aparece index.php. Bien, eso es. Entonces, para el 404 ya tenemos definido cómo funciona. Vamos a renombrarlo nuevamente para dejarlo en su estado original. Luego tengo la página archivo.php. Si coloco aquí lo siguiente, vamos a colocar un h2, archivo.php. En donde tiene efecto esta página. En este caso lo podemos comprobar aquí en determinadas categorías. Vamos a deportes, por ejemplo, aparece. Economía también aparece. Está teniendo efecto en las categorías en este caso porque no tengo definido otras páginas para que se muestren, por ejemplo, como autores, etcétera. Entonces está interviniendo este archivo. Sin embargo, en las categorías puedo definir un archivo más específico que es el category.php. Entonces en vez de este archivo.php vamos a copiar y pegar. Vamos a crear otro archivo llamado category.php y le vamos a cambiar aquí, que ya no va a ser archivo.php, sino va a ser category. Grabamos esto y entonces al dirigirnos nuevamente al frontend de nuestro sitio, estamos en una categoría. Vamos a ver que ahora aparece category.php. En deportes también funciona category.php. Pero habíamos visto según nuestra gráfica que podemos incluso especificar más. Puede ser la categoría con id, ¿no? Entonces en este caso mi categoría de deportes tiene el id igual a 1. Esto lo podemos comprobar fácilmente en el vaguen del sitio si nos dirigimos a entradas, categorías. La categoría de deportes aparece en la parte superior el takid es igual a 1, ¿no? En la url. Entonces vamos a trabajar eso. Entonces vamos a duplicar category y acá le vamos a poner category-1. Ingresamos aquí, category.php.id 2.1. Grabamos y vamos a dirigirnos nuevamente al frontend del sitio. Estoy en deportes. Vamos a refrescar. Este tiene el id 1. Sin embargo, en economía sigue funcionando category.php. Incluso puedo hacer que esto sea a través de el slug, como habíamos visto aquí, el slug. Entonces, en este caso el slug es este, deportes. Si duplico esto, vamos ahora a llamarlo category-deportes. Entonces vamos a editar nuestro archivo. En lugar de id vamos a poner acá slug-deportes. Entonces, grabamos esto y al refrescar el frontend del sitio, vamos a ir a deportes. Vamos a ver qué aparece. Category.php slug-deportes y en economía sigue apareciendo category.php. ¿Por qué no aparece lo del id? Porque el slug tiene prioridad, como vemos aquí. Bien, seguimos revisando. Tenemos, bueno, esto no es jerarquizable. Esto es aún auxiliar. Luego tenemos el front page y tenemos el index. Esto funciona similar. En el caso del front page, bueno, no aparece aquí. Está apareciendo. Si nos vamos al inicio, bueno, vamos a ver qué aparece. Aparece el index.php. Si nos dirigimos al vaguen del sitio y cambiamos aquí en ajustes, lectura, vamos a cambiar acá una página estática y le vamos a colocar, por ejemplo, contacto. Quiero que aparezca el contacto en el inicio. Entonces, en este caso, si refresco, voy a obtener, ya no el inicio, sino debería estar trabajando otra página. Vamos a revisar aquí en front page. Y vamos a colocar aquí un h2 para que nos sirva de referencia. Vamos a colocarlo aquí. Esto es front page.php. Vamos a guardar. Y entonces, en este caso, cuando refresco, vamos a ver que ahora está interviniendo el front page.php cuando defino una página de inicio. Existe también una página de home, como vemos aquí. Adicional a front page, cuando muestro post en el index page, tenemos también el home.php. O sea, puedo mostrar el front page.php o el home.php, dependiendo de lo que defina aquí en ajustes, lectura. Si, por ejemplo, coloco tus últimas entradas, en este caso tomará el index.php, como habíamos visto. Pero si duplico el index.php, vamos a duplicar aquí el index.php. Y en lugar de index.php, lo voy a llamar home.php. Y aquí voy a cambiar que no sea index, sino que sea home para guiarnos. Y vamos a ver que al refrescar el front end del sitio, el inicio del sitio va a aparecer home.php. Ya no aparece index.php, aparece home.php. Porque el home tiene prioridad sobre el index. Bien, seguimos revisando nuestros archivos y tenemos por último, bueno, estas páginas son bastante conocidas. Tenemos el page.php y el single.php. El page.php, bueno, es un archivo que muestra las páginas. Vamos a verlo rápidamente aquí, con h2.page.php. Y lo mismo para el single.php. Vamos a verlo aquí, con h2.single.php. Guardamos esto. Y entonces al dirigirnos al front end del sitio, nosotros es una página, por eso se muestra page.php. Pero si nos dirigimos a una categoría específica, vamos a ver una entrada y aparece single.php. Bien, finalmente la página de resultados, el search.php, como habíamos visto, muestra una página de resultados. Acá ya he colocado search.php. Si busco algo, por ejemplo, acá voy a buscar loren, aparecerá search.php. Si no existe el search.php, ¿quién aparecerá? Según nuestro gráfico, habíamos visto para el tema del search, aparece aquí, aparecerá el index.php. Entonces, si renombro esto y refresco aquí en el front end del sitio, estoy en el search.php, aparecerá el index.php. De esta manera entonces hemos visto cómo es que funciona la jerarquía de archivos de plantilla en WordPress.